Desde temprana hora, jóvenes que aspiran a ingresar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llegaron al campus de Ciudad Universitaria este viernes. Esto es con motivo del inicio de la aplicación de los exámenes de admisión para seis licenciaturas que previamente se anunciaron por parte de las autoridades educativas nicolaitas. Serán 6,200 los aspirantes que presentarán examen durante cuatro días, mismos que deberán ingresar nuevamente al portal institucional y reimprimir su solicitud de ingreso donde ya está publicada toda la información relativa al examen, como fecha, lugar y horario de aplicación. Los exámenes serán en dos diferentes horarios, uno matutino a partir de las 7 horas y el otro vespertino a partir de las 14.30 horas, en ambos, siguiendo todos los protocolos sanitarios para evitar riesgos de contagio de COVID-19. Para ingresar al campus, se habilitaron dos accesos, uno en la zona norte en la esquina de las calles Francisco J. Mújica y Cuautla y la otra en el ala sur sobre Avenida Universidad. La institución universitaria indicó que este viernes y sábado el examen será para la licenciatura de médico cirujano y partero en horario matutino y vespertino. Para las licenciaturas en nutrición y enfermería, el examen será el 20 de junio en el turno matutino. Para la carrera de cirujano dentista, será el mismo día en horario vespertino, mientras que el día 21 por la mañana corresponde a las licenciaturas en comunicación y médico veterinario zootecnista. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.